Hola, mi nombre es Marlin y junto a Silas Garza y Sufisher me encuentro en el Centro Comercial Metrópolis de Valencia ubicado en el Estado de Carabújo. Estoy aquí para mostrarles cómo muchos de nosotros pueden llevar a cabo sus actividades diarias de forma natural, tales como visitar un centro comercial, salir a comer con tu familia e incluso ir al cine. Sin embargo, existen un grupo de personas que se encuentran apartados de la sociedad por poseer un raro de sordo. Este resorden es conocido como quimiotilaminura y las personas que la padecen generalmente poseen una enzima llamada FMO3, la cual no funciona correctamente. Esto los hace emitir un dolor corporal similar al pescado o a la vacuna. ¿Por qué no habíamos escuchado sobre esto? Porque investigaciones recientes han demostrado que esta enfermedad la padece una de cada doscientas mil personas. Como podrán imaginarles, las personas con primetilaminuría son personas propensas al acoso, al bullying. Muchas de ellas manifiestan episodios depresivos e incluso consideran el suicidio. Es por eso que desde Silas Garza y Sufisher estamos creando un grupo de apoyo que nos ayude a crear conciencia y a divulgaros la información a través de redes sociales como él. Ayúdanos a ser parte del cambio y a mejorar la calidad de vida de estas personas. Para más información, digítanos en www.silasgarzaunfisher.com